¿Puedo tomar café si tengo diabetes? Este es el tema que vamos a abordar en este video de YouTube. Así es que, ¡quédate! Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y vamos a hablar de uno de los temas que a muchas personas les hace ruido. Y vamos a hablar específicamente de esta bebida tan atractiva del café. Muchas personas están muy abrumadas porque no saben si tomar café es bueno cuando tenemos diabetes o no. Y la verdad, la respuesta es muy clara. El tomar café podría perjudicar de alguna manera nuestros niveles de azúcar y esto no es lo que estamos buscando. Doctora, ¿aún tomando el café sin azúcar o sin ningún elemento acompañante mis niveles de azúcar se podrían incrementar? Esta es la pregunta que muchos me hacen y la respuesta es sí. ¿Pero por qué pasa esto? No me queda claro. Bueno, lo que sucede es que nuestro hígado es un órgano que se encarga de almacenar azúcar para una urgencia o una emergencia. Y cuando nosotros tomamos café, vamos a estimular a este órgano para que libere la glucosa que tenía guardada. Es decir, el hígado normalmente no va a liberar esta glucosa más que si entramos en un estado de ayuno prolongado o estamos ante una urgencia importante. Sí, el café lo que hace es que ayuda a liberar dos hormonas muy importantes. Una llama la glucosa y otra adrenalina. Estas están trabajando las 24 horas en nuestro cuerpo. Pero justo cuando tomamos café, lo que hacemos es que aumentamos la liberación de estas. O lo que podemos hacer es aumentar el efecto de estas dos hormonas. Y evidentemente cuando se liberan y actúan en el cuerpo humano, provocan la liberación de glucosa del hígado. Y la glucosa del hígado evidentemente se va a transportar en nuestra sangre. Y nuestros niveles de glucosa plasmática evidentemente estarían elevados. Y otra cosa que me gustaría compartirte es que también el café reduce la capacidad de trabajo de la insulina. Ya sea que sea la que produce nuestro páncreas o la insulina que nos inyectamos. Entonces, acabas de conocer dos elementos que podrían entorpecer nuestros niveles de glucosa plasmática. Uno, muy importante, es la resistencia a la insulina. Y el segundo también, no menos importante, es la liberación de glucosa hepática. Si estas dos se encuentran elevadas, evidentemente van a incrementar nuestros niveles de glucosa a nivel de la sangre y favorecer nuestro descontrol. Por eso es que la respuesta podría ser clara. Tomar café no sería la mejor idea si tenemos diabetes. Ahora, si tú te quieres dar el gusto, lo podrías hacer. Pero sí me atrevería a sugerirte que evites que tu café tenga cafeína. Es decir, selecciona café descafeinado. Y si lo vas a endulzar, asegúrate que sea con sustitutos de azúcar. Y no precisamente azúcares o endulzantes naturales. Mucha gente usa el azúcar de mesa para endulzar su café. Y la verdad, esto sí es perjudicial. Y de igual manera, si ocupan elementos como la miel, aunque sea natural, podría favorecer el incremento de los niveles de azúcar. Y no se diga si le adicionamos elementos como la crema para el café en polvo o la leche, que también comúnmente la adicionamos en esta bebida. La verdad es que puede que no sea la mejor de las opciones. Ahora, sí me gustaría resaltar que el tomar café cuando tenemos diabetes podría perjudicar otras áreas de nuestra salud. Podría, por ejemplo, favorecer los incrementos de presión arterial. Por supuesto, podría favorecer la presencia de taquicardias. Además de que nos podría volver ansiosos e irritables. Y no menos importante, podemos tener cuadros de diarrea considerables y sufrir de problemas de úlceras gástricas o gastritis. Así es que, si tú eres diabético, toma la mejor decisión y consume café muy de vez en cuando. Solamente como un gustito y no como un hábito diario. Para que tus niveles de azúcar permanezcan en valores completamente controlados. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que actives la campana de notificaciones y me sigas en mis redes sociales como Facebook, TikTok, Lazo, Instagram y, por supuesto, aquí en YouTube. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy notificada de que formes parte de mis amigos de YouTube. Así es que, nos vemos en el siguiente video. Besos a todos. Bye. 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 Bye.